Este 26 de noviembre tendrá lugar la gran final de Freestyle después de un recorrido por todo el departamento. Ay, pero hermano, tú eres el que lo está contando, eso es peligroso lo que el hombre está narrando. Hemos estado en los municipios de Palmira, Jamundí, Buenaventura, Puga, Guacarí y Cartago. Tuluá también fue uno de los municipios donde la secretaría hizo presencia, impactando más de 1.200 jóvenes en estas siete batallas. Por estos días, raperos de la capital Vallecaucana aspiran llegar a las batallas definitivas. Donde tendremos 11 fechas de la liga departamental de Freestyle, donde tendremos los 10 ganadores irán a la final departamental que tendrá lugar en Cali el 26 de noviembre en el Coliseo de Hockey de la ciudad. A los ganadores de cada jornada se le brindará apoyo y Cali podría ser reconocida a nivel internacional. No es mi culpa que ellos no se quiera quitar el ventaja. También tenemos una apuesta y es que Cali y el Valle del Cauca se conviertan en la capital mundial latinoamericana del Freestyle. Esta es la primera versión de la estrategia de inclusión que pretende generar espacios alternativos para los jóvenes.